¿Cómo leen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Squad Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Squad Y pues bueno, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de poder subir un gameplay de estos Pero la verdad es que no hallaba ninguna forma o algo interesante que subir Sin embargo, pues bueno, dije total, bueno, pues es una partida Nos echamos una partidita acá normal, güey, de... ¿Cómo se llama, güey? De demolición, güey Que bueno, pues básicamente sería así como que search and destroy y este pedo Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Espérenme tantito, déjenme le bajo porque no sé si la última vez No sé si la última vez me marcaron copyright Creo que no me marcaron copyright, pero bueno, la verdad es que no me quiero estar arriesgando En que me estén marcando lo que es el copyright Así es de que, pues mejor le bajo tantito y así no tenemos tanto problema, ¿no? En fin, chicos, pues bueno, vamos a entrar a lo que es una partida competitiva Ay, sí, qué bueno, fuera que ya pudiera entrar a partidas competitivas Pero no puedo, miren, no puedes entrar a este canal debido a tu rango La verdad es que eso es demasiado triste, chicos Demasiado triste Pero bueno, en fin, la cuestión es de que vamos a entrar a un combate personalizado Y vamos a buscar lo que es una partidita de demolición Por ejemplo, que es esta que es 10 contra 10, ¿vale? Y pues bueno, vamos a ver si nos podemos unir, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos unir, parece que sí Ok, vamos a darle a unirse, ¿vale? Y pues bueno, la verdad, chicos, es de que el juego me ha estado gustando bastante También le he estado dedicando un poquito de tiempo, ¿vale? Le he estado dedicando lo que es un poco de tiempo a lo que es el juego Y pues la verdad es que son de los pocos juegos que le he metido dinero Para ver si me podía sacar algo chido Pero, pues bueno, la verdad es que creo que no No me he podido sacar nada chido Me saqué una caja Me he sacado una caja que te regala un arma permanente Pero lamentablemente Lamentablemente, chicos ¿Cómo se llama? Lamentablemente, este... Se me fue el pedo Lamentablemente se me fue el pedo No, no, no Lamentablemente, eh... Necesito una llave, de hecho Necesito una llave Vale, vamos para allá con los compis Mejor Vale, vamos a apoyar a los compis No sé por qué tengo esa naturaleza De siempre ir en contra del maldito... De las reglas, güey No sé por qué tengo esa maña De siempre ir en contra de las reglas, chicos ¿En serio? ¿What the fuck? Vale Oh, mira, 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 mira ¿Qué dice? Ah, sí, es cierto, sí Oh, my God What the fuck Mira, tengo un arma chida, confí Bueno, creo que nos encontramos Creo que nos encontramos Al confi este Ay, no mames Vale Eh... Bueno, ok Creo que no se escucha Espero que no se escuche mi micrófono Sinceramente Espero que no se escuche mi micrófono Vale Ay, hijos de la chinita Me cago en todo, eh Me cago en todo, güey Yo no sabía, güey Bueno, es que este mapa realmente todavía no... Vale, creo que no hay ningún problema Eh... Creo que este mapa... Bueno, más bien Este mapa todavía no lo había jugado De hecho, estamos en una partida empezada Estamos en una partida empezada Ah, ese cuchillo Cómo me encanta, güey Ese cuchillo me encanta, chicos De verdad Se los juro que ese cuchillo Me gusta mucho Vale Este mapa Ya lo había jugado Cuando recién lo instalé La primera vez que instalé este juego Habíamos... Había jugado este mapa Pero ya sabían Así como que en Team Deathmatch Que fue cuando dije No, mames Que pinche juego Acá Y la chingada Y pero bueno Dicen que nunca digas nunca Porque al final terminas Cayendo En las garras De... Pues bueno Puede ser de esa mujer O bueno En este caso Y yo de este juego Como siempre dije No, güey No me da pinche juego Pedorro, güey Que no sé qué Y la chingada Y como que... Como que te prestan el arma Y todo ese pedo Y al final, vean Terminé jugando Y hasta metiéndole dinero Pero bueno En fin En fin, chicos Pues bueno Ya hemos terminado Ya sabían con el último enemigo Vale Perfecto Excelente Hemos terminado Bueno, han terminado Con el último enemigo Vale Es una partida empezada Entonces, bueno Creo que no sé cuántas No sé Ya no alcancé a ver cuántas rondas Eran Creo que no dice A ver, déjenme ver No, no dice No dice cuántas rondas Hay que jugar No dice cuántas rondas Hay que jugar Pero bueno En fin Me voy a ir acá Con este compi Vale Vámonos con este compi Nos vamos a ir primeramente acá Vale A ver si no nos encontramos Aquí alguien Vale Pues aparentemente Ok Oh, ya lo Oh, sí lo mató What the fuck No puedo creerlo Pero es que ¿Por qué se sale la gente? Ay, no puedo creerlo Que se salga la gente Chicos En serio Somos 5 contra 3 O sea, vean la desventaja No puedo creerlo De verdad Ahora ya somos Somos 6 contra 3 No, somos igual 5 contra 3 5 contra 4 Bueno, ya no me siento tan mal Ja, 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 ja Ya no me siento tan mal Chicos Vale, 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 vale Venga Vamos por acá De este lado Ok Lo más seguro es de que haya gente ahí Y gente aquí también Así es que Hay que tener un poco de cuidadito Ay, güey Ese güey me espantó No más Ja, ja, ja Vale Pues creo que los compis No, pues nada más No están allá en su Quiero yo creer Que están en su base Acaban de matar allá a uno Ya nada más queda uno Y acaban de matar al otro, güey No puedo creerlo, chicos De verdad No puedo creerlo Yo creo que lo más seguro Yo creo que lo más seguro Es de que nos echemos otra partida Vale Yo creo que nos echemos otra partidita Porque de verdad Que es que así No se pichis puede, señores No se puede No se puede Vale A ver, vamos a ver Vale Vamos a ir en contra del sistema Ja, ja, ja A ver si no nos tuercen Vale Vamos en contra del sistema Mta madre No lo puedo creer, señores Pues bueno Yo creo que esta partida No cuenta La verdad Yo creo que esta partidita No cuenta Porque, pues bueno Eran tres nada más Y creo que no es una victoria Que se logre saborear Sinceramente Es una victoria Que no Creo que no se logra Saborear muy bien Entonces, pues bueno Vale Vamos a darle acá, güey Ahora sí Somos cuatro contra cuatro ¿No? Ahí sí, ahí sí ¿No? Ahora sí De veras Vale No sé quién estaba preguntando Ahí de los chicos Que, pues bueno Hablaban español Pero bueno En fin Vamos a hacer un pequeño corte Aquí, chicos Y nos vemos En una nueva partidita Pues bueno, confis Ya estamos dentro De otra partidita, chicos Ya estamos dentro De otra partidita Y, pues bueno La verdad es que Vamos igualmente Vamos ganando tres uno Está igual de dispareja Somos cinco contra cuatro Y la verdad es que Eso no me gusta O sea, es que realmente No sé si a estas horas Realmente nadie juega La verdad es que Uno que pertenece A la compañía Kenini Pues bueno Es que uno ¿Qué culpa tiene? La verdad O sea, uno ¿Qué culpa tiene? Que en su empresa Donde trabaja Pues lo dejen jugar Videojuegos La verdad, ¿no? Entonces, bueno Dice Ya tengo ganas De irme Y meter los cien de Juan Órale Órale No lo puedo creer, güey Vale Ya somos Y ahora ya somos Cinco contra seis, güey No lo puedo creer, güey Nosotros somos seis Y yo son cinco Bueno, no importa Mientras la gente Se siga metiendo Creo que No hay ningún problema Entonces, venga Vamos a esperar A ver a este compi A ver qué show Está esperando A que planten la bomba Supongo No, nosotros tenemos Bueno, se supone Que deberíamos de tener El C4 Pero no lo tenemos Supongo que este compi No sé qué está esperando Ok Venga Ese es tuyo, compi Ah, no puede ser No lo mató, güey No lo mató, güey Ah, o sea Ellos se iban a plantar What the fuck Ellos se iban a plantar Justamente cuando ya estaba Cuando estaba quitando la bomba Pero es que realmente así es Así es este pedo Me he dado cuenta Que así es este pedo La verdad Me he dado cuenta Que así es este pedo, chicos Es que realmente Así es, güey O sea, primero Así como que plantan Y se van a dar un roll Por todo el mapa Se van a dar un roll Por todo el mapa, güey Y regresan Y ya los cachan Desplantando, güey O sea Dices What the fuck No mames Wow, eh Qué pedo Con ese güey, eh Wow Wow Bueno, bueno Creo que me he metido Con puro crack Creo que me metí Con puro crack, chicos La verdad Creo que me he metido Con puro crack No lo puedo creer, güey Me he metido En una partida De puros cracks Mira nada más Me he metido En una partida De puros cracks A ver Vamos a ver Este compi Que es el que anda Hablando desde hace rato Que si alguien habla español No sé si sea porque No sé si sea porque No tiene nadie Con quien jugar O qué pedo Ok No, pues sí Está cabrón entonces Vale Nos han empatado Señores Nos han empatado Y la verdad es que Eso ya no me está agradando Sinceramente Ay, no lo puedo creer Güey No mames Vale, vale, vale Venga Vamos a ver Si podemos hacer algo Porque sinceramente 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 Como que Esto ya no me está agradando Hay que tener cuidado Porque creo que De aquí pueden salir Creo Pero güey Todo se está No les doy Güey Maldito manco Ay, maldita sea Güey Güey No mames No les doy Estoy súper manquísimo Güey Ok Creo que ya ha llegado Merde Creo que ha llegado La hora de ponernos Las pilas Chicos Sinceramente La verdad es que ya Siento que ya entro Del otro lado Ya entro gente Más acá Más pichipro Güey Entonces Creo que ha llegado La hora de ponernos Las pilas La neta Porque si no La verdad me voy a sentir Mal de que Entré yo Y empezamos a perder Así de que Pues bueno Venga Venga Vamos a ponernos ya Vamos a intentar Ponernos las pilas Señores Vamos a intentar Vámonos con estos Compis Vámonos con estos Compis Vale Oh Vale 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 No lo puedo creer Güey De verdad Güey Que no lo puedo creer Güey Ay Y no crean Que eso De que Ay es que Me agach Se agachó Güey Se agachó Y no le diste Nada La verdad es que Me da igual Que se agachen Porque realmente Todos aquí Te apuntan Del pecho Para abajo Todos aquí Te apuntan Del pecho Para abajo Entonces La verdad Yo creo que Más bien Es una mala idea Yo digo que Más bien Es una mala idea El agacharte Porque si En determinado caso Por ejemplo Mira Por ejemplo Esos güeyes Que se agachan Y la chingada Mira ves Corren el riesgo De que te den Un pinche headshot La verdad Y te van a matar De un disparo Entonces Corres el riesgo De que te den Un pinche headshot Y este ¿Cómo se llama güey? Y te van a matar De un disparo A que si te estuvieran Disparando En todo el cuerpo Vaya ¿no? O sea Digo Te tardan más En matarte Si te disparan Al cuerpo Que si te disparan A la cabeza Entonces Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver si este compi Puede hacer algo Ya mataron al otro compi O sea Güey No lo puedo creer Ay no puedo creerlo Güey Nos van a violar No lo puedo creer Güey De verdad No lo puedo creer Vale Concentration Al mil No lo creo A ver Vamos a ver Pues A ver Vamos a ver Concentration Al mil Vale Vamos a echarnos Una concentration Vamos a A concentrarnos Chicos Vale Vamos a ir Con estos compis Oh Ay no puedo creerlo Güey Es en serio Pero que rata Compi Pero que rata Güey No lo puedo creer Eh No lo mira No O sea No mames Y este compi Que es Güey No mames Ay no lo puedo creer Güey Vale Vale Pero vamos a ver Este compi No pues Si güey No pues Si güey Ya nada más Queda este compi Pues creo que nos van a meter Una violada Chicos Creo que Me metí en un Me metí en un En un servidor De puros pro Güey Me metí en un servidor De puros pro Confis No lo puedo creer Güey La neta No lo puedo creer Me metí Estaba Me metí en un servidor De puros pro Güey Me siento Me siento mal Vale Vale Güey Pero estoy Apretando Ay me choca Porque aprieto Las letras Güey Apreto las teclas Para cambiar De arma O cambiar De cualquier cosa Y no O sea No Es que Es que de verdad Güey Ay Algo que me he dado cuenta Del juego Es que recargan Con una Hacen las cosas Con una tranquilidad O sea Güey Imagínate Imagínate Que tu vida Dependiera de esto Te están Rafagueando Y dices Espérame Güey Deja Limpio el cartucho Tienes un trapo Para limpiar el cartucho Y poderlo Es que lo veo Medio sucio O sea No mames Cabrón Míralo 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 Ven Miren Vean esto Chicos Vean esto Mira Recargan Con una tranquilidad Y esto no es nada El sniper Lo recargan También Aún más Lento O sea De verdad Güey Es lamentable Vale Me voy por otro lado Güey La neta Me voy por otro lado Porque veo que Ahí nada más No rifo Bueno Es que de verdad En si no rifo En ninguna partida Pero bueno Vale Venga Vamos por acá De este lado Vale Ok Vale Vale Uts Acaban de matar Ahí a mi compi Mira Acabo de ver Aquí un carnal No mames Es neta No Lo puedo Creer Güey El mayor Fail De mi vida En serio El mayor Fail De mi vida Chicos No lo puedo Creer Güey No lo El mayor Fail De mi Maldita Vida Güey No lo Puedo Creer Ahí Ahí carnal Hay uno Por ahí Güey Hay uno Por ahí Güey No mames Es que Güey Qué hace Qué hace Este compi Güey O sea Este compi Qué está Haciendo No lo Puedo Creer Míralo No 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 Lo Puedo Creer Chicos Hemos sido Derrotados Güey No Lo Puedo Creer Güey Maldita Sea Pero Bueno En fin La verdad Es que Eso se Parece Al Rainbow Six Güey La verdad Es que Esto Se Parece Al Rainbow Six Pueden Ser Niveles 200 Diamantes Pero la verdad Están super Mancos En fin Chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Creo que Me metí A un servidor De puros Pro Me he metido A un servidor De puros Pro Y bueno Creo que Eso estuvo Eso estuvo Mal Déjenme Salgo Vale Entonces Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Hasta aquí Lo vamos A dejar Espero Se la hayan Pasado Super Bien Espero Se hayan Divertido Con el Gameplay Con las Mancadas Del Chavid Espero Se la hayan Pasado Chido Con las Mancadas Del Chavid Pero Pues bueno No hay Más Chicos No hay Más Así de que Pues ni modo Oye Saben que Me dan ganas De abrir Una de Estas A ver Vamos a Abrir Una de Estas Vamos a Ver Que Si nos Podemos Si podemos Sacar Algo Bueno La verdad Lo dudo Mucho A ver Vamos a Darle Otra Y me Acabo De gastar 80 Mil De De Oro Por No Mames No Lo Puedo Creer No Lo Puedo Creer Odio Mi Vida Vale Chicos Pues hasta Aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen Like Sea Agradece Que es Totalmente Gratis Ayuda Mucho Y alegra Los corazones Yo me despido Y nos Vemos En el Siguiente Gameplay Cuídense Mucho Les mando Besos En su Pichinalga Derecha Yo soy El Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal Bueno más bien en este caso Lo que es En el servidor del Discord Que ya saben que lo pueden encontrar Encontrar Perdón Aquí abajo En la descripción Del video Donde puedes chatear Con toda la banda Confitera Muy bien Y pues bueno Ya sabes Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que Pues bueno Te llegue una notificación Cada vez que suba Un suculento gameplay Eh bueno En este caso Pues este Eh De De cualquier juego Que nos guste Así de que Nos vemos Chicos Nalguitas De bebé Si les mandé el beso Si les mandé el beso Bueno Si no Les mando un beso En su piche Nalguita derecha Yo soy El Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme en mi página Ah si es cierto Si ya les había mandado La verdad Bueno hasta la próxima Nalguitas De bebé Que estén Super bien Ya no se ni que decir Vámonos Pancho Cortale ya Ha jajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal!